Caritas, su nombre es Caridad, Amor. Caritas es un proyecto de Iglesia Católica, respuesta del Evangelio, o el Evangelio que es un proyecto de acción, donde la ayuda está más vulnerable de nuestra comunidad, está más pobre, entre otros, mirando la situación terrible, ayuda a sostener la parte alimenticia, pero Caritas está mucho más. Caritas trata de la gente, su identidad, su integridad, la dignidad humana, y Caritas está, va más leo, está una confederación de 162 países del mundo, con su única meta, ayuda a ser humano, dentro del sentido de la palabra, están más vulnerables, están más humildes de nuestra comunidad. Caritas está integrado, de gente que tiene buena voluntad, que tiene sentimientos para ayudar, para cooperar. Nosotros no tenemos sede, no tenemos sede, que, antiguamente, el sede, su casa estaba, lo que se llamaba, el casa de yoga, anteriormente arriba. Por lo que ya sabrá, no está haciendo apertura oficial, y eso ya muestra, esto es un cupor, es un cupo que, acudí, para que acudí, sirví, de parte humano, que es el mestre de je, no libremente puede acercar. Eso es una manera, pero ya sabrá, acudí su poder, la prensa no está habiendo una actual información, de cuál está la procedura, que es el mestre, para nosotros lograr una atención más optimal. Con comerciantes, y diferentes gremios, por cooperar, el terreno aquí, uno, ya, vosotros tenéis cada, diferentes necesidades, que nos surgen, de nuestra comunidad, por falta de desempleo, por falta de comida, para continuar, el proceso de ayuda alimentaria, o paquete, nos está, nos estábamos ahí, traje un banco, de paña, también, disponible, para eso, que hace uso de je, y, y, y turcos, que vosotros, bláganos, visa, tiene algo, de en vosotros, que nos por, hace uso de je, y, y, por venir, caritas, esta bomba viene, y, nos estábamos ahí, también, un número de cuenta de caritas, que, también, es un cupor, que hace, alguna donación, y, por venir, miembro, voluntario de caritas, nos agradece, así, caritas, todo mundo, estábordo, sostener, de ayudanza, de gente, sin ayudanza, de benefactor, caritas, no puede existir, no puede responder, es diferente, necesidad, que, nos está, confrontando, con el día, padilla, más y más.